Por favor, suelte mi agente, no me haga pasar vergüenza, yo no soy un rabonero, si quiere puedes colgar. He tenido mala racha, pues no había pala racacha, le eché mano al desplumao y ya ve, hasta eso se me voló. Pero bien dicen que el hambre al hombre tira, y una vez más le pido a usted perdón. No soy sicario, no soy un vivo, soy un bacán de profesión. No soy sicario, no soy un vivo, soy un bacán de profesión.